de educación básica, pero básico partiendo desde el español. Entonces cuando nosotros llegamos a la comunidad vemos que las condiciones de vida son muy difíciles, ¿no? Estamos viendo que muchos de ellos apenas habían llegado, vamos a decir, desplazados, apenas les estaban dando un lugar ahí en la comunidad. Las condiciones de vida son muy precarias, al principio recordemos que las casitas eran solamente de plásticos, ¿no? Había desplazados de Xoye, de Takyukun, de Ximish, de Pechiquín, de Los Chorros, de Poconichín. Entonces cada acampamento lo iban integrando, tratando de que permaneciera la gente del mismo entorno, ¿no? Más o menos así los iban agrupando. Y bueno, nosotros llegamos en el mayo del 98 y todavía seguían llegando gente desplazada, ¿no? Entonces pues llegamos en un momento un poco difícil para ellos, ¿no? O sea, sí, es cierto, fue difícil para nosotros, pero la comunidad estaba viviendo un momento muy difícil. Un momento de que no tenían ni qué comer, ¿no? Teníamos como dos meses y la misma comunidad nos dice que ya hay que empezar a dar clases, que los niños lo necesitan, que los niños quedan ahí, que necesitan hacer, pues ir a la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido de que los promotores y varias personas de la comunidad nos dicen que ya tenemos que empezar a dar clases, es que nosotros no se termina el proceso de formación y que los promotores inicien, sino las mismas circunstancias nos orillan a eso, ¿no? Porque nuestra idea no era que nosotros trabajáramos con los niños, sino que ellos trabajaran con sus niños. Entonces, al ver esta situación, pues lo que hacemos es un acompañamiento con los promotores, ¿no? Y en un primer momento, pues se ocupaban todos los espacios, ¿no? El comedor que tenía la comunidad, porque el espacio que llegó a ocupar Taspol B o varios de los espacios son del albergue que ya estaba por anterioridad, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cocina que se ocupa también a veces como oficina para el consejo y todo eso, en esos espacios son los que nosotros ocupamos. Entonces, si ese día va a estar ocupado por otra situación, otras actividades, pues los niños tenían que salir. Entonces, nosotros nos tenemos que ir a otros espacios, ¿no? En un principio estamos hablando como de 200 niños, más o menos, pero ya al final de, ya a los dos años y medio, más o menos, ya teníamos en la escuela 500, más de 500 niños. Viendo que los promotores tenían que trabajar o seguir con sus actividades cotidianas, lo que se acordó era trabajar lunes, miércoles y viernes con los promotores, nada más, para que ellos tuvieran dos días para dedicarse a ayudar en su comunidad. Entonces, trabajábamos tres días a la semana y los promotores se encargaban de hacer el material para los niños, ¿no? Al igual que nosotros, o sea, que los integrantes de TASPOL B, ellos también estaban un tiempo y se iban. Entonces, teníamos que volver a capacitar a los promotores, ¿no? Pocos eran los que se quedaban permanentemente. En el caso de los promotores que yo trabajé, se les pedía que contaran cuentos, ¿no? Entonces, los cuentos a veces los llevaban los niños escritos por sus papás, ¿no? Y aquí, independientemente de la escritura o lo que sea, lo importante es el mensaje que tenía, ¿no? No son, eran cuentos, ¿sabes? que te hablaban del desplazamiento, ¿no? Y pues que son cosas que, fuertes, ¿no? para los niños, pero que los niños lo escuchaban con mucha atención o hubo uno que se vio un promotor, que era del sufrimiento de cuando ellos salieron de Chimisity y cómo se fueron primero a las montañas y ya después cómo fueron rodeando, que se muere un niño, cómo llegan hasta Colón, ¿no? Nuestros primeros egresados de, digamos, de sexto año, pudieron acudir a Ventic porque TASPOL B garantizaba el transporte y parte de lo necesario para que los chicos que estaban cinco días en Ventic, los chicos de Colón, tuvieran que comer. La comunidad proveía de Totopo y estas cosas, pero pues no era suficiente, ¿no? Y nosotros proveímos del transporte, el transporte que también era una camionetita de, parece que de tres toneladas que tenía la comunidad en la que la utilizábamos para eso y también para conseguir leña para los participantes. Lo que nosotros decíamos, el acuerdo que hemos llegado con el Consejo es que el Consejo se comprometía a tener también a una persona por grupo que participara en la escuela y esa persona tenía que hablar algo de español porque además el proyecto creció un montón, o sea, empezamos en Poló, en la comunidad de Poló y después había ocho campamentos, ¿no? Pues empezamos a tener presencia en cada uno de los campamentos. Empezamos a trabajar con los promotores de cómo les vamos, o sea, cómo vamos a ir construyendo el aprendizaje entre ellos y nosotros, cómo se ve dando y hace rato te comentaba del mimógrafo, empezamos a hacer ejercicios, ¿no? De cómo hacerle, este, para enseñarles a los niños. Lo cierto es que, bueno, si yo tengo una formación de pedagoga, no sabía del SOTSIR ni de la estructura del SOTSIR ni esas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la, este, propiamente con la gramática de una, de esta lengua. Entonces nosotros llegamos a la comunidad, llegamos y empezamos a ver cómo, cómo se le va a aprender, cómo va a aprender ese niño y partimos del aprendizaje significativo. Pero un aprendizaje significativo tomando en cuenta el referente desde el español. La idea no es partir de letras, sino era partir de, de algo más general que era de un cuento. Y del cuento, tratar de llegar, el cuento, la frase, este, la palabra, y bueno, llegar a la letra. Y lo más importante es el maíz. Entonces, bueno, en este caso, si es el maíz, pues teníamos que empezar, ¿no? Aunque había algunos que decían que también está el aján. Aján es elote, pero el elote, pues, viene del maíz, ¿no? Entonces, en ese sentido fue por lo que decíamos, bueno, entonces, como, ¿cuál sería como la más importante? O de dónde se deriva todo? Pues sería del maíz. Entonces, en ese sentido es como esté estructurado, ¿no? Empieza por ahí precisamente porque el maíz es el alimento básico, ¿no? De las comunidades indígenas, ¿no? O de hecho, de todos los mexicanos, ¿no? Este, a partir de, de tener una estructuración de un cuento, y que ese cuento pudiera ser como que significativo, o un elemento muy significativo para la comunidad, es por lo que se inicia con lo del maíz, ¿no? Iniciamos con lo del maíz, la historia del maíz, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, ya vamos viendo las oraciones, que en un primer momento los niños no comprenden todo, ¿no? Pero sí viene la palabra maíz, rishin, como elemento central, ¿no? Entonces, este, con ayuda del promotor se iba construyendo, y después íbamos desarrollando hasta empezar por las vocales, y por eso empieza con la i, ¿no? Pero la idea es partir de un cuento. Ese cuento te lleva a una oración, la oración a la palabra, y la palabra a la letra, ¿no? Yo al estar ahí y ver estas cuestiones de la lengua, yo decía, pues, sería bueno hacer una gramática del sochi, ¿no? Así como tenemos del español que te dan en primer y segundo, irlo, irlo creando con los promotores. Pero en eso se da también el cambio, ¿no? De aguas calientes a caracoles, hay otra estructura en la comunidad. En un primer momento yo había hablado con las autoridades que estaban ahí para continuar con esto, se me había comentado que sí, pero después como surge el cambio, me decían que me esperara, entonces, pues, ya, ya esto ya no pudo continuarse, ¿no? Hasta ahí se quedan parados. Clases se iniciaron ahí. Sí. Pero poco a poco se fueron teniendo otras escuelitas, otros salones se adaptaron, otras casitas para los niños en algunos campamentos. También hubo alguna escuelita en el campamento 8, ¿no? Ahí, de hecho, ahí había, llegó a haber hasta siete promotores del campamento 8 y cinco grupos, ¿no? Llegaron a haber cinco grupos ahí, que el campamento 8 era el más alejado, estaría como a hora y media del centro de Colombia. También hubo escuelita en Chimis, pero en la parte, este, bueno, salimos a la carretera y en el cerro que está enfrente, hasta arriba, pues, sería el otro campamento, el campamento 2. Ahí también hubo una escuelita, que esa escuelita se hizo, no sé qué organización llevó conejos y dejó unas conejeras, se murieron los conejos y ahí dieron los niños. Entonces, en ese, en las conejeras se adaptaron para hacer salones y ahí hubo dos salones en las conejeras y otros dos salones que ellos crearon, ¿no? También había cuatro salones. Hubo también una escuelita en el campamento 3, en el campamento 7, que era del lado de Acteal, también, este, yo, bueno, acá se ocupaban los salones. O sea, estás por ver si fue, si fue creciendo, ¿no? En esos, este, dos años y medio, pues, sí creció, ¿no? Hasta la actualidad me parece que se conserva el campamento 7, que lo siguen, bueno, está, lo atienden los promotores del campamento 7, que es el de Acteal, el de Poconichi, que sería el 8, y el campamento 2, me parece que todo es funcional. La sensación del tiempo es diferente cuando se está en los campamentos. Eso dicen los cashlanes, extranjeros que llegan de la Ciudad de México y de Europa porque a los campamentos zapatistas no solo llegó el grupo de la Guamistapalapa, también llegaron personas de varios lugares del mundo para apoyar en las comunidades indígenas de Chiapas. ¿Qué hacíamos? Bueno, nosotros, yo siento que siempre el que va de fuera, a pesar de que unos dicen, ay, es difícil, no es tan difícil como ellos que lo viven, que ellos que están ahí todo el tiempo, ¿no? A lo mejor, difícil en el sentido de que, pues, uno acá tiene muchas comodidades, ¿no? Pero, finalmente, quienes sufren todo, quienes padecieron todo, pues, es la gente de allá, ¿no? ¿Cómo era un día de los primeros que nosotros llegamos? Nosotros llegamos y el grupo de nosotros, que éramos nueve, nos quedamos en un albergue que compartíamos con los observadores, ¿no? Nacionales e internacionales, todos vivíamos en un mismo espacio. Entonces, bueno, nosotros, bien que mal, teníamos una cama, ¿no? y teníamos un espacio donde no pasábamos frío, ¿no? Los desplazados, ¿no? Los desplazados vivían en casitas de cartón, pedazos de lámina y por todas las inclemencias del tiempo, ¿no? Estaba un grupo de biólogas españolas, jóvenes, y de ahí surgieron varios, o varias, asesoras, que se vinieron desde España a estar un año trabajando allá arriba. Son tres o cuatro, realmente muy comprometidas. Nos cayó un catalán que se hizo cargo de la biblioteca, la organizó, en fin, muy bien. Y, bueno, para sostenernos también, evitamos unos calendarios, básicamente con dibujos de los niños y tuvieron un éxito tremendo. Eso nos permitió financiarnos realmente bien también. Conseguimos dinero y donde mejor se distribuían era en Madrid, por supuesto. Bueno, en Madrid y en Barcelona. Pero, pues, tuvimos, pues, esa solidaridad internacional que es tan muy, muy agradecible. Al final, también, creo que había una chica italiana, pero ya llegó en este momento de descomposición del asambleísmo, le llamé yo, que ya prácticamente no había trabajo sino asambleas. Todo era tomar decisiones revolucionarias, pero, pues, para mí la mayor revolución es la educación. El financiamiento fue parte medular para la realización del proyecto TASPOL-B. Sin dinero no se hubiera podido hacer nada de lo que se logró en seis años, recabar fondos fue una tarea difícil que exigió constancia y tenacidad, pero que demostró lo que puede lograr la sociedad civil. porque nuestro pan lo gasta el patrón. En realidad, TASPOL-B fue, entre todas sus cosas, o quizá en el aspecto más importante, una organización realmente colectiva, es decir, y en ese sentido lo de organización es porque fue muy orgánica desde el principio. entonces, en un sentido realmente de solidez de la estructura, pues participó Felipe López que quedó como presidente de la asociación, pero también en el aspecto digamos logístico y funcional, Grechen Lapidus que fue la tesorera durante todo el periodo, la que se encargó realmente de colocar en San Cristóbal los fondos para que nuestros becarios, los asesores pudieran realmente sobrevivir, porque las becas eran estrictamente de sobrevivencia. Junto con este equipo estarían Rosario y y Rosario